¡Ay, Dios mío, qué bello es el trópico! Hay calor en todo momento, de día, de noche, y más cuando te acompaña un bizcochito como Paolo Meneguzzi. ¿Lo dije bien? Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo podría decir al cantautor italiano? Eres el primer artista apadrinado por Ricky Martin y su compañía RM Entertainment Group. ¿Cómo te descubren? Son muy orgullosos también de esto, porque sé que, y honorado, porque sé que también en Puerto Rico hay muchos talentos, ¿no? Entonces, aún más honorado de ser promocionado para su compañía en Latinoamérica y Estados Unidos. Y él me descubrió viendo el Festival de San Remo en Italia. Él fue de gira, creo, en tour y vio en televisión el Festival de San Remo. Ahí me vio a cantar música, tú eres música, este tema, y le gustó. Cantautor, todas las composiciones de esta producción son tuyas. Sí. ¿A qué le cantas? Canto al amor, canto a la amistad, a todos, a mi madre también. Hay un tema dedicado a mi madre que se llama Ella es, y más que todo compongo cuando estoy sufriendo. Entonces, cuando me dejan las mujeres, ahí voy a... ¿Has sufrido mucho por desamor? Sí, sí. Tú eres música... ¿Has padecido de mal de amores? Es una historia que terminó, ella me dejó y he sufrido mucho. O sea, que no es lo mismo cuando tú dejas a cuando te dejan. Bueno, se sufre también cuando dejas, porque si quieres una persona, obviamente vas a sufrir también. ¿Cómo describes tu propuesta? Es una... bueno, yo soy un chico normal, me gusta... me gusta hacer todo lo que hacen las personas normales, entonces... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Qué te gusta hacer? ¿Has estado aquí tres días en Puerto Rico? ¿Qué has hecho? ¿Te fuiste para la playa, comiste bacalaitos, alcapurrias, piononos, pasteles, arroz con gandules? ¿No te han dado nada de eso, Paolo? Nos hemos parado una vez en la calle y hemos buscado estos verdes, pequeños, frutas, querepa. ¡Ah, que ha chupado quenepa! Venga, ¿te gustó? ¿Te gustaron las quenepas? Son frutas buenas. Son geniales las quenepas, a mí me encantan las quenepas. Pero estoy afectada, no te han llevado a comer fritanga. Fritanga es cosas fritas, así grasosas, beneficiosas para la salud. ¿Te gustan las fritangas? No sé, voy a probarlas, creo que sí. ¿Vas a probarlas? Ah, pues ese es un compromiso que hago contigo, llevarte a probar las fritangas. Para que te chupen las quenepas. Tú me chupas la quenepa. Toma la quenepita, eso es una quenepita. Bueno, ¿cuándo vas a compartir con nosotros, cuándo vas a presentarte en show? ¿Te vas hoy para Italia? Hoy me voy para Italia y... ¿Sabes ahorita? ¿Sales de aquí corriendo cuántas horas de vuelo? Son ocho horas de vuelo. ¿En el avión qué haces? Duermo. ¿Duermes feliz? Es que hay gente que no puede dormir en el avión, igual yo duermo. Los otros días casi me estrello y me levanté cuando nos íbamos a estrellar. En mi cuenta me di, no comí absolutamente nada. ¿También duermes entonces en el avión? Duermo, miro las películas y pienso en el disco que ha salido acá, que estoy muy orgulloso de esto entonces. ¿Vas entonces a tener 20 presentaciones allá en Italia? 20 conciertos y después volveré en América en septiembre para estar tres meses de gira. También volveré a Puerto Rico y voy en todos los otros países de América también. Así que ya ustedes saben, Paolo Meneguzzi, apadrinado por Ricky Martin, RM Entertainment Group. ¡Comprenlo! Muchísimas gracias por acompañarnos y el compromiso está en septiembre.